Hello, how do you do? I'm not broken Me apetecía muchísimo hacer un vídeo para enseñaros algunas cositas que he comprado y que me han gustado muchísimo, que me han dado muy buen resultado Como no sé muy bien por dónde empezar, creo que voy a hacerlo en orden Primero os voy a enseñar las cosas que me compré en Mercadona y luego pasaré a Lidl y alguna cosita más Así que nada, vamos allá Estando en Mallorca, tenía muy cerquita Mercadona, prácticamente al lado del apartamento y llevé esmalte, pero se me olvidó por completo llevar quita esmalte Llevaba la manicura hecha, así que necesitaba como urgencia un quita esmalte Y se me ocurrió ir a Mercadona y encontré este, la marca Deli Plus que me encantó, es un formato que nunca había visto Es que me causó mucha gracia la verdad Viene muy bien protegido para que no salga el líquido que lleva Pero lo encuentro, y yo es que soy un desastre para estas cosas Así que lo encuentro como muy higiénico Uy, salió disparado Tiene el mismo olor que cualquier quita esmalte Pero aquí solamente tienes que meter el dedo Metes el dedo y cuando lo sacas sale la uña limpia Y me gusta por eso, porque con esto ya lo llevas todo No tienes que andar con el típico algodón, el bote del quita esmalte, no, no Y lo encontré muy práctico, la verdad que me gustó mucho El precio creo que era de alrededor de 2 euros o 2,50 euros, algo así No me acuerdo ahora muy bien Y lleva rosa de un mosqueta y vitamina E Y eso que os digo, que lo descubrí estando de viaje y me encantó Lo tengo prácticamente lleno, pero estoy segura de que a partir de ahora lo compraré siempre, siempre Así, el quita esmalte tradicional ya no me gusta Siguiendo un poquitín con los productos de la marca Deli Plus Un día de casualidad fui a Mercadona Y no puedo irme de allí sin pasar por la zona, como digo yo, por mi zona Que es la zona de cosmética Me encanta pasar por esa zona porque siempre hay algo que me gusta Y un día casualmente pasé cuando sacaron estos esfoliantes Que creo que eran de edición limitada, creo, no estoy segura No me hagáis mucho caso, no estoy segura Es un esfoliante de labios con sabor a sandía Yo hacía tiempo que estaba buscando un esfoliante De hecho en la lista de deseos de Primor tenía guardado uno Bastante más caro la verdad, pero se lo había visto a las youtubers que sigo Y hablaban muy bien de él, así que lo metí en la lista de deseos Y dije, nada, en mi próximo pedido lo pido Y casualmente, pues eso, vi en Mercadona este Y dije, guau, pues por dos euros que creo que costaba, uno noventa y nueve o... Sí, alrededor de dos euros dije, bueno, pues me lo llevo y pruebo La verdad nunca había utilizado un esfoliante labial Porque ya os digo que soy un poco desastre para todo Y vine a casa y inmediatamente lo probé Mirad cómo es la textura Es igual, igual, o sea, el formato es igual, igual que un pintalabios Pero es un esfoliante Y he visto que cada youtuber que sigo se lo aplica de una forma diferente Yo lo que hago es aplicarme en los labios en abundancia He hecho muchísima cantidad Me lo dejo como un minutito así, más o menos Y me lo quito con agua tibia Ni calentita ni fría Y la verdad es que cuando me lo voy quitando Siento cómo se van los típicos pellejitos que tenemos en los labios Que yo en invierno me dan muchísima rabia Y con esto lo evito Lo he hecho cuando me acuerdo No tengo una frecuencia de decir lo hago una vez a la semana La verdad es que lo he hecho cuando me acuerdo Y me encanta porque sabe a sandía Así que os podéis imaginar He terminado con la parte de Mercadona Y ahora os voy a enseñar unos productos que descubrí en Lidl Que pienso repetir Bueno, lo primero de todo es este labial De la marca Ciem Ya sabéis que Lidl últimamente Saca muy buenos productos de cosmética Y además a un precio increíble Este labial me costó 1,99 Este sí que me acuerdo Este fue 1,99 Y tiene un color Que a mí me encanta Es muy natural Es el que llevo ahora mismo Creo que prácticamente no se aprecia Mirad Es un color muy muy natural Me encanta porque además se hidrata muchísimo los labios Y no sé si os ha pasado a vosotros Pero hay pintalades como que te secan mucho el labio Y este me lo hidrata Y me gusta pues ese para ir a clase O sea, para diario Precisamente por el color tan bonito que tiene De hecho Me quedaría un poquito Y estoy pensando en ir Y comprarme otro Para no quedarme sin él Y es en el tono Quince Siempre la tengo que liar Es en el tono quince Ya sabéis que uno O si no lo sabéis os lo digo Uno de mis mayores problemas Es el pelo Y es que tengo muchísima cantidad De pelo Pero muchísima cantidad Y por lo tanto Tengo mucho volumen Y con el tema de las mechas y tal Lo tenía bastante reseco Además ya sabéis que por el final No se reseca muchísimo más Entonces se me ocurrió Ir al ir Como siempre Y encontré este champú Que el formato Según lo vemos Es una imitación de 3M Pero la verdad Que a mi el champú 3M No me gusta para nada Lo utilicé durante una temporada Y si es verdad Que las dos o tres primeras veces Noté un cambio en el pelo Pero luego como que el pelo Se me acostumbró Y no me hacía ningún efecto Ahí extraordinario Y después con el tiempo Descubrí que además Para hacer el champú de 3M O sea todos los productos de 3M Utilizan Había leído como algo De restos fosilizados De animales o algo así Vamos que utilizaban Los animales muertos Para hacer el champú Y todos sus productos Así que eso ya Me hizo decir 3M Nunca más Se acabó para mi 3M De hecho nunca más Lo volví a comprar Y eso Y el formato Aparentemente pues es igual Que el de 3M Pero es de la marca 100 Y es un champú clásico Con germen de trigo Y queratina Ya sabéis que la queratina Es muy buena para el pelo Y la verdad Que lo vi Y dije Bueno es para todo tipo de cabellos No tiene parabenos Lo voy a preparar Dije tampoco es tanta la pérdida Porque creo que cuesta 2 euros Y dije Bueno Pues es Casi un litro Son 900 mililitros Que digo Pues está genial Si me sirve Total que vine a casa Me lavé la cabeza Y dije Repito Este champú Repito Me encantó De verdad que me encantó Y bueno El precio ya veis Que está genial Seguimos con los productos Los de Lidl Y es que a mi Lidl Me encanta Repito que me encanta Tanto como para la cosmética Como para todas las cosas Que traen semanalmente De comida italiana Comida china En general Todo lo que traen Creo que lo último Que me he comprado En Lidl Ha sido Una chaqueta Que han traído De invierno Bueno no me la he comprado Me la han regalado Pero es que En serio Me encanta todo Lo de Lidl Por el verano Descubrí También Cuando fui de vacaciones Fui a Lidl Porque había unos formatos De champú Así de viaje Y me venía muy bien Pues eso Para mis vacaciones Entonces Me lo compré Un formato así Chiquitín La verdad es que Se me acabó Y por eso No os lo puedo enseñar De un champú Que costaba Un euro Y cuando empecé A lavarme el pelo Con ese champú Notaba que se me quedaba Como mucho más suave Incluso hasta más liso Y con más brillo Y cuando vine Dije Tengo que encontrar Ese champú Pero la verdad Es que no encontraba El formato grande Y un botecito así Para la cantidad De pelo que tengo Es la ruina total Vale que cuesta un euro Pero yo me tendría Que comprar uno Prácticamente A la semana Uno o dos A la semana Así que no me salía cuenta Y después de mucho Investigar Un día fui a Lidl Y había traído Este champú Que es el formato grande El formato grande Del que yo me había comprado Es un champú Pro vitamina Reparación y cuidado Para cabellos dañados Ya os digo Que desde que me hice Las mechas californianas Tengo el pelo Muy seco En las puntas Así que Este me vino Muy bien Dice que repara Y protege Específicamente La superficie capilar Dañada Que aporta luminosidad Y facilita El peinado Y además que aumenta La resistencia del cabello Y lo deja muy sedoso Estuve mucho tiempo Detrás de este Champú Y ahora que lo encontré Os digo Es mi preferido Me encanta Y cuesta Creo recordar Un euro veinticinco Sí He terminado ya Con los productos De Lidl Pero aún me queda Enseñar Los productos Para el pelo Y es que Me hice un pedido A Primor Que me llegó ayer Y había pedido Una mascarilla Porque lo que os comentaba Hasta ahora Lo tengo muy reseco Y quería utilizar Una mascarilla Con queratina Entonces empecé A investigar En Primor Y vi Esto Es un bote De medio litro De mascarilla De queratina De la marca Agrado Para cabellos Encrespados Y dije Voy a probar El bote Ya veis que es súper grande Y cuesta Un euro setenta y cinco Tiene un olor Un olor súper rico De hecho Me he lavado el pelo ayer Y aún huele Muchísimo Mi pelo A esta mascarilla Bueno En principio dije Bueno Por un euro setenta y cinco La pérdida no es mucha Si no noto nada Pues bueno Que tampoco pasa nada Pero mi sorpresa fue Que ya lo noté Según salí de la ducha Porque al tener tantísima cantidad de pelo Me cae Y muchas veces Se me queda Entre el pelo Entonces cuando paso el cepillo En mi cepillo queda todo mi pelo Y se me hacen muchísimos nudos Y ayer Según salí de la ducha Pasé el cepillo Y no tenía prácticamente nudos O sea que me facilitó muchísimo El peinarme Y cuando me secó Me quedó súper suave Además de que noto Sobre todo en esta zona de aquí Muchísimo más brillo Y no sé En definitiva Me encantó Así que creo que Este champú Y esta mascarilla Que estoy utilizando ahora Son mis aliados Este mes De verdad que sí Y estoy pensando ya En el próximo pedido Que haga Primor Comprarme Un serum Para el pelo Porque hasta ahora He estado utilizando Uno de la marca Deli Plus Un botecito verde Que todas conocéis Porque lo hemos tenido Todas Y la verdad es que Estoy súper encantada Pero estoy Notando Que en Primor Hasta el momento Todo me está dando Muy buen resultado Y he visto Que hay mucha variedad De productos Así que quiero probar Cosas nuevas Y de momento Me está yendo muy bien Y Continuando con Primor El otro día En Twitter Vi un tuit De una chica Que decía Que se había comprado La nueva agenda De Primor Y yo dije Caray Yo no tenía ni idea De que había salido La nueva agenda Así que entré Rápidamente en Primor Y vi que tenían Esta súper agenda Que me encanta Me encanta Pero me encantó Más aún Cuando vi el precio Y es que cuesta Dos euros noventa y nueve Sí Dos euros noventa y nueve Una agenda Muy coqueta Muy motivadora No sé Me encantó De verdad que me encantó Y dije Pues me la voy a pedir Y mirad Esa es la portada La verdad Tiene un estilo Muy parecido A Mr. Wonderful Pero vamos Que no tiene nada 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 que envidiar Porque es mucho Más baratita Y vamos Que siempre preferimos Ahorrarnos unos eurillos Y eso Y mirad Viene con unas pegatinas No sé La verdad que a mí me encantó Estoy súper contenta Y es para el 2017 Para todo el año 2017 Y es más de lo que esperaba Por ese dinero Y me ha encantado Lo único que ya sabéis Que estaba preparando Una agenda Archivador Estaba preparando yo toda Para que fuera entera personalizada Y ahora mismo estoy en duda No sé si pasar Estas hojas Al archivador O si directamente Dejar el archivador Para otra cosa De verdad que Me ha cambiado Todos los esquemas Y bueno Para que el vídeo No se haga muy largo Voy a ir terminando Lo último que quiero enseñaros Es que cuando me fui a Málaga Y cuando estuve de vacaciones En Málaga Concretamente fui en Girola Fui a un mercadillo En el cual me compré Un montón de cosas Se puede decir que En esas vacaciones Fue donde más Cosas compré Y en un puestecito Me encontré Con la imitación De la Beauty Blender Esta es de la marca Makeup Pasto Es muy suave Muy suave Muy suave Bueno la tengo llena De maquillaje La verdad es que Llevaba tiempo Queriendo comprármela Y había mirado La de Primark Que estuve a puntito A puntito De cogerla Pero no sé por qué Al final la cogí Y cuando estuve En Juan Girola Y vi esta Me pareció tan suave Que dije Quiero esta Costaba un euro Ya os digo Que eran restos De una tienda Era la única Que quedaba Si no me hubiera cogido más Y es el mejor Invento de la historia Extiendo super bien El maquillaje No me quedan Pegotes En la zona De aquí Del cuello Y todo eso Me parece Que es genial De hecho estoy pensando En comprarme otra Y comprarme también El formato este Chiquitín que hay Para el corrector Porque de verdad Que me encanta Lo único es que he visto Que muchas Bueno cada youtuber La limpia de una forma Diferente Yo todavía no la he limpiado Porque la he utilizado Una vez nada más Pero No sé muy bien Con qué limpiarla Sé que hay un producto El original De la Beauty Blender Pero es excesivamente caro Sé que también hay gente Que lo limpia con Firey En fin Que si alguna la utiliza Y me quiere dejar abajo En comentarios Cuál es el método Que utiliza para limpiarla Pues me vendría genial Porque lo necesita No sé cada cuánto Se limpia esto Pero vamos Que no me parece Muy higiénico Tenerla así Y Y vamos Que repetiré Que me encanta Muchísimo Además es que tiene un tacto Super suave Y que no tiene nada Que envidiar a la Beauty Blender Nunca la he tenido Pero sí que la he tocado Y vamos Que nada que envidiar Y nada chicas Que con esto termino el vídeo ya Que creo que os he enseñado Muchas cosas Que me he enrollado suficiente Y que nada Que espero que os haya gustado un montón Que gracias por los comentarios Que le deis like si os ha gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!